¡Ya! Por encima, por ahí, por ahí ¡Ay! Mira cómo lo has cogido ¡Eso sí ha picado! ¡La vida, eh! ¡Azul puede ser! ¡No lo quieres otra vez! ¡La han cogido! ¡Veis, vete rápido, que te la cubro! ¡Veis, vete! ¡Veis, vete! ¡Eso ha sido una puñalada trapera, eh! ¿Qué te ha aventado en todo el cuello? ¿Y no te ha tapado el chaleco? Porque si no me cago en esos... ¡Hace media hora! Sí, o allí, donde quieras. Cuidado, Bea Azul, que te van a volver a disparar porque estás en la zona de tiro. Deja la marcadora y no te preocupes, que cuando se acabe la partida la coges. ¡Ah! ¡Cabrona! ¡Cabrona! ¡Que está ahí! ¡No hay nada, nada, nada! ¡Levanta la mano! ¡Pero eso no vale! ¿Cómo que no vale? ¡Escóndese ahí! ¿Y quién ha dicho que no? ¡Pero qué guarra! ¡Quién sea! ¡Escóndese ahí! ¡¿Dónde estás? ¡Qué guarra! ¡Ahí no podemos tocar nada! ¡Vera! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Si pasa por la red y te da, sí! ¡Lo que pasa es que van a pegar en la red! ¡No, no, no! ¡Si no te da, nada! ¡Como que! ¡Oye, ahora! ¡Ahí está! ¡Cuántos quedan! ¡Una! ¡Dónde está! ¡Pero está ahí! ¡Si matamos a la que queda! ¡Quedan dos! ¡Solo un punto! ¡Lo has entendido bien! ¡Quedan dos! ¡Espera! ¡No maten! ¡No maten! ¡No maten! ¡Solo una! ¡Vale! ¡María! 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 ¡Vale! 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 ¡Quietas! Venga Azul, tienes que arriesgar a que te den porque si no, solo es un punto. Si te dan solo es un punto. No te van a disparar. ¡Corre! ¡Dispara tú que no te van a disparar! ¡No te van a disparar! ¡Corre! ¡Porque si te matan solo es un punto! ¡Corre! 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 ¡Arriesgate a darles! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no ves! ¡No te disparan! ¡Arriesga por ella! ¡Corre a por la de la bandera! ¡Vete a por la de la bandera que está ahí! ¡Claro! ¿No ves que no te van a disparar de momento? ¡Corre a por la de la bandera! ¡Corre! ¡Acércate más! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no te disparan! ¡Corre a por la de la bandera! ¡Corre! ¡Síguele! 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 ¡Corre! ¡Síguele! ¡Que son dos puntos y no! ¡Vale!